Por acá nos encontramos en la ciudad de San José, California, hoy y nada más ni nada menos que con Pisi Flow. ¿De dónde Pisi? Bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo? Soy Pisi Flow Baby. Estoy de Guatemala, de la capital, y para mí es un placer estar aquí contigo el día de hoy, que me estés entrevistando. Bueno, pues la verdad que queremos agradecerte por este espacio el día de hoy. Sabemos que has venido a una premiación aquí en la ciudad de San José. Y cuéntanos cómo te sientes hoy de estar acá con esta gente bonita. La verdad, muy emocionada, muy agradecida por todos los organizadores, colaboradores. Mi música es urbana, los invito a que chequeen mi música. Están todas las plataformas de Pisi Flow, estoy de P-E-Z-E Flow, así que te lo estás perdiendo si no lo has escuchado. Pisi Flow, ¿hace cuánto iniciaste tú en lo que es la música? Desde pequeña siempre he estudiado un poquito de música, pero ahora estoy ejerciendo mi carrera con mi propia música. Siempre he hecho como que otras canciones de otros cantantes, que también ha sido muy lindo, pero hasta ahora estoy haciendo mi propia música con mis productores, un nuevo equipo, y estoy muy emocionada porque este 20-24 les traigo mi primer álbum y también los primeros videos. Así que están invitados a chillarlos. Bueno, ya les invitamos a ustedes para que las sigan en las redes sociales por acá. ¿De dónde nos viste que esperas? Soy guatemalteca, soy chapina de la capital. Bueno, mi gente guatemalteca, hoy pues les saludamos dos chapines porque también soy de la nueva Concepción Escuintla, y bueno, aquí con La Paisana que pues trae mucho, mucho para todos ustedes. Así que, ¿con cuántas canciones cuentas ya música propia? Actualmente en todas las plataformas tengo cuatro canciones, pero porque estoy trabajando en mi álbum tengo un nuevo equipo, y entonces ahorita estamos produciendo más o menos entre 10 a 12 canciones, género urbano, mixeado con otros ahí, sonidos, y creo que viene una por ahí muy especial para todos los chapines hondureños. Por ahí traigo una marisita, así que no se lo pueden perder, cariño. Los quiero mucho. Bueno, mi gente, muchas gracias por ver este video. Recuerden que somos tu ritmo, tu música, el show más movido a la radio. Su compa más control, hoy con Pins y Flow para que las sigan en las redes sociales. Así que cuídense mucho.